Una cuestión muy importante que es lo que está dando la más alta en los últimos años es que se aprovecha el liderazgo de algunas personas únicas, lo que llamamos, líderes de opinión, para recomendar de manera de la hora un producto, una instalación de producto o un producto en televisión, se funcionó más barato que insertar un anuncio en una revista porque le llega a millares, entonces la televisión es el medio máximo por el teléfono, entonces se funcionó más rentable para una anunciante de cualquier naturaleza comercial, porque ya lo político va a dar cualquier tipo de inserción en televisión porque alcanza a audiencias más amplias. La primera es pasiva y es cuando el producto está como parte de la escena del ambiente, ¿no? A lo mejor el reloj mi baja que aparece en el noticiario de esos, o no sé, hay otras formas de participación pasiva como los créditos del programa de Pati Chapoy que dice que sus prendas son de Iguaz o de Julio, la marca, ¿no? Eso también es productivo. Después la pasiva, digo perdón, la activa, que es cuando el personaje interactúa con el producto, por ejemplo, esto, sin que yo lo recomiende lo que quiera a mi obrero, ¿no? La activa convención es cuando el personaje incluye dentro del discurso alguna alusión o alguna recomendación del producto. Aquí comentaba, a través de Julio, pues, incluso se alteran los libretos. En el caso de Televisa, y lo digo pretero porque trabajé con ellos, no es que el libreto se haga, más que se buscan anunciar si le gusta este libreto, de hecho, tienen un problema interno con talento, con los actores y los escritores, porque ya que esta lectoria le dicen al escritor, ¿saben sí que vamos a meter de infección de producto a Perrero Rocher o a la marca Cuarenta y la que se le ocurra? Y entonces, quien dice que va a estar el guión es el escritor, y la otra hay que negociar con talento, con los actores y actores, para que ellos estén dispuestos a hacer esta mención porque no les paga la parte.